Hola, ahí está, se abriendo este calceto y ya está el último calceto, comisionado, comisionado, vamos, usted decide, Pepe, vénteme bajando al ruendo, compadre, los que nos han pedido los aplausos, hola, sí, borrego, los ganaderos. Hola, ahí voy. ¿Técnico? ¡Schéjate, schéjate! ¡Más de lo, mástalo, mástalo! ¡Más de lo! ¡Sigo de la boleta a Michoacán! ¡Ranchero de Oaxaca! ¡Ranchero de Oaxaca! ¡Chivo! ¡Contri de Oaxaca! ¡Contri de Oaxaca! ¡Donde estuvo Moreno, donde estuvo Moreno, donde estuvo Michoacán, donde estuvo Tantos y tantos ganaderos, tantos montadores, tantos todos! ¡Gracias a la nombre del pueblo de Tampaslapa! ¡Gracias a la iglesia de mi pueblo! ¡Que Dios te bendita mi hermano y que pronto te veneces a este pueblo que te quiere tanto! Queridísimo público de Tampaslapa, la representación de los arroyitos ha sido una satisfacción muy grande cumplir este deseo que nos fijamos en el año de 97 cuando por primera vez en Oaxaca pisaron a la tierra de Michoacán y participaron en este torneo Trofeo de Oro Malboro donde, gracias a Dios, pudimos cumplir la meta y hacer campeón a Oaxaca con el chilito piquí Esa meta de traer el torneo Trofeo de Oro Malboro hoy la estamos viendo que se ha cumplido Nosotros los arroyitos, muy virtuosamente nos decimos ser guapaqueños y guapaqueños nos llaman de todas partes pero queremos agradecerle a toda la gente que vive el día de hoy a esta plaza, a participar, a este torneo ¡Esperamos aplausos para la empresa Paragón! ¡Hasta los viernes! ¡Gracias a 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 los viernes!